muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión me gustaría compartir contigo algunas novedades y actualizaciones que ha tenido la aplicación together si no sabes qué es esta aplicación te lo voy a resumir muy rápidamente básicamente trata de una app con la cual puedes comprar o vender criptomonedas sin ningún tipo de comisión y además también tienen su propia tarjeta aquí la tienes es una tarjeta visa con la cual puedes intercambiar tus criptomonedas por cualquier bien o servicio de forma automática la aplicación lo que hace es intercambiar tus criptomonedas por el bien o el servicio que desees adquirir y de esta forma vas a poder gastar tus criptomonedas prácticamente en cualquier parte del mundo ya que visa es aceptada por la gran mayoría de todos los negocios que existen en la actualidad con lo que personalmente veo que es una forma de adopción masiva ya que es algo muy real puedes gastar tus criptomonedas prácticamente para hacer lo que tú quieras además de todo esto también por crear una cuenta con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo te vas a llevar 5 euros totalmente gratis en la criptomoneda 2gt su criptomoneda nativa lo vamos a ver a continuación si quieres más información detallada sobre cómo crear una cuenta o cómo gastar tus criptomonedas te animo a que pases por el canal satoshi factory en listas de reproducción tengo una lista que se llama todo sobre together en la cual hay varios vídeos explicando cómo crear una cuenta paso a paso también cómo gastar nuestras criptomonedas entre muchas otras cosas bastante interesantes de esta aplicación te la dejaré abajo en la descripción del vídeo para que sea muy fácil encontrarla de todos modos también si te interesan más formas de ganar dinero en internet sin ningún tipo de inversión te animo a que te suscribas al canal ya que estoy subiendo bastantes vídeos todas las semanas bien aquí tenemos el mail que nos han mandado desde together con todas las actualizaciones realmente son unos cuantos puntos que considero que son bastante interesantes empezando por el primero hay nuevos niveles de founders en la app hay tres nuevos niveles y básicamente lo que nos dice es que nos permite ofrecer mejores beneficios a todos los founders y mayor accesibilidad potencia la utilidad del token 2gt importante de cara a su emisión que da muy pocos meses para que sea un token tradeable y potencia el programa de referidos podemos conseguir estos tokens simplemente por invitar a otras personas a que utilicen esta aplicación seguimos bajando y podemos leer más información sobre el tema de los founders aquí abajo nos dice cuánto puedo ganar en función de los amigos que vayamos invitando podremos ganar más cantidad de la moneda 2gt por ejemplo nos dice que de 2 a 10 amigos ganaremos 100 2gt por cada uno de ellos por ejemplo si son de 11 a 20 serán 150 de 21 a 30 200 2gt de 31 a 40 250 y por último de 41 a 83 amigos 300 tokens 2gt por cada uno de ellos también nos dice mejora el cálculo de las comisiones en la red de bitcoin y ethereum nos dice que hace unas semanas incorporamos en nuestro sistema una mejora con el cálculo de comisiones para transaccionar en las redes de bitcoin y ethereum que se aplican en las retiradas de cripto de cuentas a wallets seguramente te habrá pasado en algún exchange que por realizar una transacción muy ridícula te están cobrando una comisión muy muy alta pues bien esto es debido a las comisiones extra que se queda ese exchange en este caso no se están quedando ningún tipo de comisión y además lo están intentando abaratar con la tecnología lo máximo posible para que los clientes de together paguen lo mínimo posible por realizar cualquier transacción esto es muy bueno por parte de ellos seguimos leyendo y nos dice avances en la ronda de financiación muchos usuarios afectados por el ciberataque ya han completado el proceso de conversión en la app de momento un 51 por ciento de ellos han decidido convertir al menos parte de su pérdida en capital de la compañía o en tokens 2gt sumando más de 200 mil euros en conversiones si no sabes a qué se están refiriendo pero voy a resumir muy rápidamente ya que lo he seguido bastante de cerca sufrieron un ataque creo que fue a finales de julio si no recuerdo mal en el cual fueron sustraídos grandes cantidades de bitcoin y ethereum tanto a la empresa como a sus propios usuarios evidentemente esto no es plato de buen gusto para nadie pero podemos decir a favor de together que ellos se han quedado han dado la cara y están proponiendo y están actuando dando soluciones devolviendo el dinero a los usuarios afectados podemos leer aquí que los socios fundadores están poniendo dinero de su propio bolsillo para reembolsar estos ataques a todos los usuarios que hayan sido afectados personalmente he visto este tipo de ataque en otros exchanges en otras plataformas de intercambio de criptomonedas y finalmente las soluciones que han propuesto no han sido ni mucho menos parecidas a esta personalmente confío en ellos confío en que van a hacer cosas muy grandes por las criptomonedas por la adopción de esta nueva tecnología y hay que intentar darles un voto de confianza seguimos bajando y también podemos leer más información por ejemplo nos dicen que el día jueves 7 de octubre a las 19 harán un evento en streaming en el cual nos dice que hablarán del futuro del proyecto y cómo facilitarnos la economía tokenizada para ayudarnos en esta nueva crisis económica que está a la vuelta de la esquina también nos dice que nos encantaría que os unierais al evento en streaming a través de este link recuerda que te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo por si te interesa tener información de primera mano será el ceo el que estará organizando este evento y también nos dice aquí abajo próximos pasos la emisión del token 2gt y la integración del primer producto defi en el mercado uniswap 2gt ethereum pool van a crear un pool de ethereum con la propia criptomoneda para poder beneficiarnos con todo el mundo de las defi o las defi y nos dice comenzaremos el desarrollo final de la emisión de 2gt a partir de la tercera semana de octubre el equipo se centrará en la construcción de las últimas piedras angulares del 2gt y se espera que esté lista a finales de noviembre o principios de diciembre para finales de año más o menos ya podremos intercambiar esta criptomoneda 2gt que puedes ganar totalmente gratis simplemente por invitar a otros amigos a que se unan a la aplicación de together y también nos dice que es el lugar de entrada a la naciente revolución económica digital y el 2gt se encuentra en el centro de esta revolución la tokenización la financiación descentralizada las defi y muchas otras nuevas y emocionantes tecnologías serán alimentadas por el 2gt es muy muy interesante recomiendo estar muy al tanto de toda la información que vayan soltando ya que vamos a tener oportunidades muy buenas de generar más beneficios gracias a esta criptomoneda también nos dice que a través de la aplicación de together usuarios y founder podrán añadir liquidez en nuestra pool de uniswap de together y ethereum y serán recompensados por proporcionar liquidez por dos vías recibiendo una comisión del 0,3% del volumen total de comercio del pool recibiendo un interés fijo en together por encerrar sus monedas en el pool y si nunca has oído hablar de defi y uniswap a continuación te dejo algunos vídeos artículos que te ayudarán a aprender más sobre esta revolución financiera te voy a dejar un vídeo también aquí arriba te estará saltando como una guía tutorial para iniciarte en el mundo de las defis las páginas que puedes visitar para consultar información y demás hasta aquí todos los puntos de las actualizaciones te animo a que si tienes cualquier duda la dejes abajo en los comentarios del vídeo o también puedes unirte al canal y al grupo de telegram de satoshi factory en los cuales estaré encantado de echarte una mano si tienes cualquier duda para ir finalizando el vídeo me gustaría mostrarte un vídeo oficial de la aplicación together en el cual nos dicen cómo conseguir tu tarjeta together es realmente muy sencillo simplemente debes crear una cuenta con el enlace que tendrás abajo en la descripción del vídeo y a continuación seguir los pasos que te muestra en este pequeño vídeo dura solamente un minuto 34 y es francamente súper sencillo y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu opinión sobre la aplicación Together y al final tu dirección de billetera de Dogecoin. En los próximos días iré entregando estos Dogecoin. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.